Hola amigos que tal, soy Killer y estamos de vuelta con Black Mesa Se ve que el bug no sigue siendo Se ve que el bug ese no sigue siendo Vamos aquí con las aventuras de Gordon Freeman en el complejo Lambda Donde tenemos que activar el generador Y aquí se va a liar parda Aquí se va a liar pardísima, vamos Pardísima No podéis ni imaginar Vamos a ver Aquí no podéis ni imaginar ni la que se va a liar Ah Ya me dan la nueva arma Mamma mia Mamma mia que arma macho Será para volver Mamma mia que arma Vale Vale Eeeh Para elegir la R No O sea cual era para elegir la La última arma en uso Ah la Q coño Joder Bueno Bueno Vamos al lío Vamos al lío Me van a morrir la pata abajo aquí Y ahora Oye 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 a bebito arriba No había una especie de trampilla Oye Oye Puro decorado Mamma mia Mamma mia Oye Hay que encender el tanque Y la bomba 1 Y el tanque Y la bomba 2 Y encender el reactor Bueno Bueno pues vamos a por el primero Así que aquí el orden da igual Aquí el orden da igual la verdad Y mi problema miro Por la parada Se ha revelado solo Mamma mia Os digo unas cosas Mola un huevo Por lo que hago posto Mola un huevo El ambiente Está muy conseguido Vamos Esto mata Es que quiero Es que Quiero verlo Que guapo Me encanta Está muy bien ambientado Está muy bien ambientado Me encanta Que Yo que soy un fan del Half Life A ver la mesa Lo flipo Coño Mamma mia A ver se ha matado Chicos Ya os digo que Aquí Aquí Viene Viene de tarea Aquí viene de tarea Buena Viene de tareita 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 Vale Para encenderlo Yo sé encenderlo En el uno Aquí no Aquí no sé ¿Qué? ¿Qué? Tareita La coma Me dice Mira tú Si me lo estoy imaginando Ya está Me lo estoy imaginando No sé dónde han desagarrado Pero Esta es la mierda A ver, os lo digo Esta arma Os lo digo, esta arma es la última que dan ¿Vale? En el juego Esta arma en el juego original Hacía menos daño A ver, mataba Mataba, mataba Pero había que dar un poquito más de ataque Así que ¿Qué pasa? Que le han metido el efecto del Half-Life 2 La única cosa que votan Que lo que tocan desintegra por lo mismo Por eso es tan destructiva Y mola un huevo La arma mola un huevo Mamma mia Como si me cae por los trozos Eh Es que no sé si tengo que venir aquí o no Es que me encanta como suena Que suena a agua Esto Esto es para irlo con casco, eh Eee ¿Qué pasa? O O O O O O O O O ¿Qué pasa? Joder, como revienta, ¿no? Joder, como revienta, Nacho ¿Cómo revienta, N? Joder, como revienta, Nacho Muy bien Ah, sigue vivo ¿Dónde cao na? Joder, como revienta Ahora se ha subido el agua Uh-oh-oh-oh-oh Woof Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y yo buscando un monito A ver, no sé si aquí tengo que hacer algo más No hay nada No hay nada Me acuerdo que en el calai original había que irse por un túnel, ¿no? Aquí nada tampoco aún Nada aún Vale, vamos para arriba Nada Nada todavía Yo prefiero mirar por si acaso Y no déjame nada atrás Que luego son todo lío Vámonos Vámonos Bienveno Vámonos La leche Bueno Por culo, hombre La polla rollo ¿Eh? Coño, ¿en serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? Me cago en la hostia Mamma mía, ¿eh? Mamma mía Mamma mía, en serio, ¿eh? Y tanto esto Por una cosera A ver, hemos venido por ahí, ¿vale? Hemos venido por aquí ¿Y aquí no hay nada? Yo creo que porque ya hemos abierto a algo Bueno, si me han dado Es que esto ahora un poquillo Un poco de abrilíntico, ¿eh? Si me han dado acceso aquí Es porque ya podré entrar a algo Nuclear fuel, estoraje 2 No entiendo para qué polla esto Pues ya está Y aquí es donde no hemos metido antes Para ir a la otra parte Pero no sé Pun Estación Ese Pun Estación Ya lo hemos activado Pero no sé si está activado Tengo que ir a otro lado De todas maneras, como Como suele estar todo conectado No creo que haya ningún problema Mira, mira, a ver Vale, falta el otro Ahora me salen grandes, seguramente Por eso me he puesto Por eso me he puesto Por eso me he puesto toda esta arma Vale Ahora ese de ahí Vamos Vamos, vamos, vamos Mira cómo hemos sacado muerto Ay No, hombre Mamma mía Le quemamos Me he liberado de nada Un poco más mía Sin ir a la esquina Y ahí todos juntos Vamos A ver lo que hay por aquí El hijo puta, ¿eh? Qué cajón machado El tío Asqueroso Baile, vale Ok Está claro que es por el Por el ascenso Vamos No falla No, tampoco Por aquí Bueno, pues ya está Que podría haberme tirado No sé si esto es agua O esto que es polla ¿Esto en serio? ¿No está el botón disponible? ¿No está el botón? ¿Para encenderlo? Pues tengo que bajar por los Por los tubos Amigo Amigo Dos vórticas de un tiro Dos vórticas de un tiro Señores Pa, 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 pa Pues voy a cambiar media de arma, ¿eh? Imaginaos que me voy a quede menos sin munición Vaya, hombre Digo que es sin munición Y ahora me dan de esto Que es sin munición de estas Que la polla Esta arma aquí bien usada Tiene para toda la zona ¿Me ha quitado? No sé Vale 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 ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¡Tómate! Vale, nada por aquí Nada por aquí Y esto Nada por aquí UD Bad boy, bad boy Vale, no me deja entendido porque abajo te irá atrancado y tendré que bajar seguramente Es agua, ¿verdad? Es agua, ¿verdad? Es agua, ¿no? Es agua Esperamos que sea agua Menos mal, pues sí, era agua Ni, no, ni, no, ni, no, ni, ni, no Ni, no, ni, no, ni, no, ni, ni, no Vamos a ponernos lanzarrayitos ¿Dónde? ¿Dónde? Un tumuera, hombre Me ha asustado, su desgraciado ¡Ping! Gracias por usar ascensores landa O el land va Ahora sí, ¿no? Háganlo en tu casa Ahí va, mira, mira, mira Mira el agua Venga para arriba Venga, chorrazo Qué bonito Qué bonito Vale, como dice mi amigo A esa puñata Ahora creo que puede ir Para atrás, ¿no? Sí, que va para atrás Por ahí no Por ahí sí Por aquí también Cautión, dice Pues sí Cautión, mi amigo conductor La perra es peligrosa Eh... ¿Los llenos de agua? No hay agua Uy, ya está No, se afinaba el azul Entonces No, nada No, tampoco Eh... Pun de estación 1 Chuputamente ya lo hemos hecho, ¿no? Pregunto Claro Ya lo hemos hecho El puñata Tiene uno Ahora no se abre La madre que te... Si no sé Me cojo eso de ahí Pues entonces Obviamente Es para atrás ya Ya es para encender el core Ve You are here Pun uno, pun dos Trato encendido Vámonos Para el core ya Vámonos al core, eh Gio Uff Ah, un chiste malo Vamos a ver Y ahora es lo que yo creo Eh... Telita Telita, eh Conio A puta Ahora es para el core No me acuerdo Cuál era primero Si... El tanque auxiliar O la tensión de mantenimiento Creo que los dos comunicaban Me sale como encendía, ¿no? Mamma mía Mamma mía Coño Que eso es lo que quería yo Todo-VO 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 Oh no No Aquí me voy a perder Eso y más Porque aquí me van a salir bicho Vamos a reventar Y lo mejor Es que hay por abajo Es por abajo Es por abajo Es por ahí Vale No sé Tiene primero un lado u otro Vamos a ver Vale Por aquí no es Vale Me callo Es por aquí En el highlight 1 era Que el otro fue Porque no sabía Cuando lo iba a atacar Era muy largo Iba siempre apuradísimo Y aquí va de lo mismo Vamos Aquí se ve que han dicho Vamos a poner la parte Ahí va Radiación Hazard Muy bien hombre Vamos a andar Aquí va Y aquí va a ver Más de lo mismo La opción dice El reactor Ya ves tú Ya está Un reactor Nuclear A ver No es nuclear Porque obviamente No es nuclear Pero es un reactor De algo No es nuclear Pero yo lo quiero En serio Ahí va ¿En serio Nos va a dar la calera? Sí Obviamente Se pueden usar Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos guardando Que acabamos ¿No? Acá ya No veo el ambiente Como suena No veo el ambiente Cuídate Cuídate Aquí se han ahorrado Muchas cosas Del uno En realidad Era innecesario Ahí va Mamma mia Mamma mia ¿Bueno? Me Hay U ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Echima un logro! Mamma mía Mamma mía con el puto jatenador Yo pregunto ¿Esto lleva a algún lado? Vamos a ir por donde terminamos que hay Y déjate de gilipollas O no es o no O es por arriba Es por arriba Esto es... Ya está ¿Qué tengo que tomar el pelo? ¿Qué puedo arriba, capullo? Más almacenes... Es por ahí Sí, porque esto me recuerda a mí Al Halley 1 Pero aquí no sé qué no cabía Sí Ábreme, anda Ábreme Entonces... A ver... Es por ahí, vale Eso lo entendemos Entonces, ¿aquí qué polla hay? A ver... Yo no me acuerdo que había un sitio que te metías así Y acabo de hacer una cosa, pero... Ah... Ah, ya sé todo lo que hay Vale, vale ¿Veis eso? Eso es luego para cuando vayamos a coger... Cuando nos vayamos a teletransportar al complejo Lambda Creo que era el P Y eso es donde vamos a aparecer Cuando... No, si nos equivocamos De sitio Eso es Eso es Aún queda, eh Aún queda tela Ven conmigo, ¿no? ¿No te traes a través? ¿Estás en serio? Coño Vamos Vamos, yo lo invito ¡Claro! Ahí hay otro... Otro... Otro portal Ahí hay otro portal Esto es para que lo pruebe, eh Ah, no funciona O es por un aparejo No se ha abierto el otro Ah, está abierto Calla ¿Veis? Pues eso es Simplemente Hay que tener cuidado Y... Y ya está ¿Veis? Y... Hacerlo bien Otro y aquí abajo Luego un coñazo Porque como lo haga mal Hay que volver todo Para atrás siempre Hay que... Es como... Es como escapar Es como escapar De un laberinto En realidad es escapar De un laberinto Que te come De un laberinto Y esto Es que no me fío Pues esto es Esto es Vamos Con idea Hay que hacerlo con idea Porque no sabe Hay que mirar Dónde va a caer No está Como no te lo sepa Es muy complicado Como no te lo sepa Es muy complicado Vamos Mierda Me he ido demasiado Me he ido demasiado Me he ido demasiado Chicos Me he ido demasiado Rápido Uh Más no más Más no más Porque podía haber vuelto a caer Sabéis No Ni en pura cuenta Vamos a ir aquí ¿Para no? Ya Bueno no Vaya Ya Ok Da Esto Hombre También había Había que hacer esto Había que hacer esto Chicos Lo vamos a ir dejando ya Si, lo dejamos aquí ya Nos vemos en el siguiente episodio de Black Mesa Porque vienen cosas muy guapas Vienen cosas muy, muy, muy guapas, espectaculares Y si os muero a Half-Life Espero que lo estéis pasando bien Comentad lo mejor del vídeo Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente episodio de Black Mesa Soy KiliBD y pido Chao